Oiga, el colectivo Huellitas de Corazón de Lázaro Cárdenas está dando a conocer este lunes que la perrita que han bautizado como Esperanza, que estaba embarazada y que un pinche loco, discúlpeme que lo diga así, pero es la verdad, le clavó una barra de acero en el vientre, la perrita sobrevivió. Y los cuatro perritos están bien. Esto es lo que nos están dando a conocer. También este colectivo Huellitas de Corazón compartieron un video en el cual están dando a conocer a la comunidad. Esta fue una nota a nivel internacional. La perrita se está recuperando con el paso de las horas. Se espera que todavía pueda avanzar un poco más en su recuperación. Y hasta el momento, los cuatro perritos están bien. Las cuatro crías de esta perrita que ha sido bautizada como Esperanza están bien. La perrita sobrevivió al brutal házito.